Aquí tienen que pasar cosas, tío Uy, 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 el muro de este Se estampa No te puedo creer, tío Los fantasmas, gran turismo No lo han arreglado, no Un tío que se choca contra el muro y se le ha rebotado Contra la pista Choco yo contra él, saliendo yo perjudicado Porque encima él tiene impulso Penalización para mí Ojo Bueno, voy a frenar, voy a frenar de locos, eh Vamos, un no rosasaur ¿A dónde vas? Pero Pero tío, como eres tan perro y tan cerdo Ahora te vas a quedar ahí Te vas a pegar ahora con el inglés, cabronazo Ahí te vas a quedar Se mató Los delante tienen un ritmo claramente más alto que el mío Otra cosa es que tengan un ritmo muy parecido entre ellos Se vayan pegando entre ellos y saquemos algo de ahí Pero estará complicado pillar podio, eh Va a estar complicado Y después de esta hacemos una carrerita, hacemos una sala A ver si funciona A ver si funciona, claro Que se asoja Gracias Javi El de atrás casi se mata la serie de la curva, casi se va fuera ¡Uf! Los primeros empiezan a marcar ritmo, eh O se pegan o va a estar complicado Ojo Lo ha matado Lo ha matado ¡Toma! ¿Dónde vas? Pero ¿dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Iba a decir yo Ojo el primero, eh Lo que decía Arnau con la penalización, eh Aunque está muy lejos, eh Está 3.4 ahora mismo Hostia, ¿cómo pega esos hachazos de penalización en esa curva, tío? Vaya pedazo de hostias que da en esa curva, ¿no? A ver, me voy a acercar, pero tiene mucho más ritmo que yo, eh No creo que haya mucho que hacer aquí Estaba yo diciendo antes Buah, qué tranquilo se ha quedado el primero después de lo que ha hecho el tercero Que ha estampado el segundo No, qué tranquilo me he quedado yo No se ha jodido Vamos a esperar, a ver si se lleva otra penalización Es lo único que puedo hacer, porque no tengo el ritmo que tiene, claramente Ha pasado por aquí como una puta bala, tú Que va, que va Tiene ritmo, tío Imposible Tiene para comerse una penalización en cada vuelta, casi Y luego el RCZ además lleva una buena chétala, eh Eso aparte Pero bueno, que las manos de él En este circuito son claramente mejores que las mías Toma penalti y me voy a llevar, tú De las buenas, eh ¿Ah, no? ¿Se puede pisar tanta hierba? ¿Qué dices? De locos, ¿no? Menuda tajada que se puede pegar ahí, tú No me jodas Bueno, Zenith, manda una carta al llegar, eh La Virgen Ya sale de esta curva sacando un... Buen tiempo, eh ¡Buen tiempo, eh! Hay que guardar repe, eh Vale, vale Vale, vale Vale Bueno, vamos a por la última vuelta Exacto Es la primera curva Donde estoy fallando Como que la hace hacia muy atrás Y sale acelerando Desde muy adelante En el vértice Y coge esto ya recto Recto ya en aceleración Yo voy levantando el pie Para no irme contrapiando de fuera Bueno Casi me mato, tío Bueno, pues ahí está O sea, yo aquí ya les digo que hasta luego Yo aquí ya voy y les digo Venga, chavales Nos vemos, eh Venga, adiós Adiós, adiós Aquí ya no hay Ya no hay más cojones A partir de aquí Me iban a empezar a meter tiempo Hasta que dice Formula March Javi, Fabio Venga, hombre, ven Que estás en directo Vas a pillar un podio Morono, muchas gracias Por esos 100 mitazos, tío Mira, mira, mira Cuatro segundos Control de tracción a cero Esto voy a dejarlo a cero todo Venga, vamos, eh Felicita Federico Felicidades Federico No sé por qué Pero felicidades Si lo dice Emilio Es por algo Corre Javi, Fabio Corre, eh Corre Javi, Fabio Por Dios Me va a pillar Antes de la siguiente frenada Madre mía, cómo viene Mancha race, ¿no? Menos mal Menos mal Menos mal que iba lento, eh Si no, vale Este lleva dos segundos Me preocupa poco Aunque me preocupa La tirada que va a hacer aquí No, ya me ha ganado la posición Vale, estamos haciendo un poco El capullo, ¿no? Creo, eh Creo que estamos haciendo Un poco el capullo Ya podemos correr En condiciones antes De que nos pillen los atrás Va Que se nos escapa Mancha race al final Con la tontería Ojo Que viene Torpeda Bueno, ha respetado Torpeda Se la ha pegado contra el muro Se la ha pegado contra el muro La torpeda Veo mucha gente con el Civic Para carrera Veo mucha gente con el Civic Ojito Así que ese detalle puede ser importante Para la próxima carrera ¿Dónde está la zona de penalti, tío? Ojo Ojo Que viene mucha gente Vale, zona de penalti No se ve nada Con tanto cartelito No se ve nada Se la pega Zona de penalti Aprovechamos un poco el rebufo Y nos vamos Vale, vale, vale Mancha race Está ya Llegando a casa Ojo Mancha race Ha tocado un poco de muro Hemos empezado bobeando mucho, tío Hemos cagado mucho El principio de carrera, tío Le hemos liado muchísimo Al principio de carrera, tío No Qué mal No me ha abierto ahí Lo suficiente, tío Vale, estamos descontando tiempo Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Ojo Mancha race Que toca muro Tío Van haciendo unas apoyadas En el muro Que les ayuda Les ayuda a dar curva, tío ¿Qué cojones, tío? Vale, no Pero ha perdido mucha chicha, eh ¡Speedy con soles! Tenemos ¡Speedy con soles, tío! ¡Qué crack, tío! ¡Speedy con soles, tío! Tenemos a Speedy con soles A torpeda Vaya tela, tú Mancha race I'm here He llegado ya Se pondrá nervioso Toco muro Vamos ¡Eh, cerdo! Ya estamos Ya estamos Te vas a estrellar Por listo Toma ¡Ay! Eso, eso Venga Sí, sí Venga Venga, venga Ya está Yo ya me quedo aquí tranquilo Mancha race Yo me quedo aquí tranquilo El único problema Es que llegan los de atrás Pero bueno Yo estoy aquí tranquilito Con tu penalti Yo me quedo muy tranquilo Hasta luego Mancha race Pues muy bien Pues ni tan mal Cómo nos la quería liar Ahí Mancha race Ojo, Speedy con soles Que viene fuerte Adelantado a Mancha race Ojo, que viene fuerte Bueno Pues ya estaría, ¿no? Speedy Epa Pues ya estaría Ojo Ahí estamos Nueva victoria Ahí está Sí señor Primeros puestos No, me han levantado Me han levantado La vuelta rápida, ¿no? Me la han levantado Al final, tío No me he fijado Allá No me he fijado Gracias.